Y esta gala que hace aquí? Es un video informativo tonto Ah! Oh vale! No sabía yo que osea que es para... Para el aviso del strike Exacto! Perfecto! Muy buenas fuentes! Como andamos mis felinos y felinas? Y estoy aquí bueno En esta pequeña intro tonta para esta video opinión El cual explicare mas o menos rapidamente que es lo que ha pasado Y este... La ausencia de semana que ha habido Y es simplemente el hecho de que pues Ese graciosillo que supuestamente la gente me estaba diciendo Que ha intentado denunciar el primer video Que al final el primero era un aviso Vale? Todo el mundo lo tiene Pero luego, menos de lo esperado Pues no se cuanto ha sido Una o dos semanas creo? Me llego de repente un segundo strike De gratis Así que imagino que seria una persona que estaría viendo mis videos Estos subidos de tono Pues eso, mas 18 no? Y este, bueno como? Pues al final eso incumple Yo se que eso incumple Pues al final es contenido Que el contenido Y las normas de comunidad de Youtube Bueno, van así Van así Porque si las revisas Dices Realmente nadie cumpliría esas normas Pero vale, dije bueno, vale No pasa nada al final Pero bueno, ya cuando me han metido este primero Y no puedo hacer nada durante una semana Hasta pues eso Un día que pueda Y suba este video Simplemente el hecho de que he puesto en privado Los que no están tan subidos de tono Que lo volveré a decir algunas veces seguramente Los que si tienen esos subidos de tono Borrados Dolor de corazón enorme Porque ahí había mucha gente Pues que seguramente mucha gente se ha suscrito y todo eso Y lo que se va a hacer a partir de ahora es muy sencillo Ya no se va a subir ese tipo de contenido Si se subiera un contenido de demos Esas demos de juegos pues que yo veo que son gratuitos De Kickstarter O la página de Ichi o lo que se llama Que es pues con juegos para que la gente vaya probando Y si les gusta y oye Eh, puede salir un buen programador Una especie de tío a la Undertale Que puede estar bastante bien Eh, pueden ser interesantes Que se puede volver a subir algún contenido de ese tipo Pero con censura Así que no esperéis que no suba nada Que no sea con censura Lo digo por si acaso Y mínimamente hasta febrero no nos volveremos a arriesgar Porque en febrero es cuando me quitarán los dos El del aviso y el de las que trae Y no nos queremos arriesgar No quiero arriesgarme al... Luego serían otros dos Pero no me quiero arriesgar Que pueda estar dos semanas sin hacer nada Se nota, la gente se va a ir Eh, aún así la gente se irá Porque no voy a subir ya más contenido de ese Que se puede subir un cierto contenido Eh, echi por así decirlo Pero no mucho más O sea, no es contenido a los ukubus y todo eso Que vuelvo a decir Eso dentro de la comunidad Sigue siendo un videojuego Hay videojuegos que tienen Ese tipo de cosas Más explícitas Y no se dice nada Pero bueno No voy a entrar en discusión de eso Simplemente para que estéis avisados Y que bueno Pues volvemos a la rutina de siempre A ver si terminemos Evolar Y espero que os guste esta pequeña videoopinión De dos comics A los que... Voy a dar un poco... ¡Dentro vídeo! Buenas gente Y mis felinos y felinas ¿Cómo andamos? Y estamos aquí en otro video más De las videoopiniones Y sí, ya seguramente que sabéis lo que ha pasado Pondré en el inicio de este video O que bueno, no sé por qué lo digo Pero bueno, es igual ¿Por qué? ¿Qué ha pasado más o menos? Lo pondré Pero vamos a empezar a... Con la chicha Con la chicha de la opinión Voy a opinar sobre dos... Dos personajes De dos comics de Image Comics ¿Vale? Primero de... De este De The End Lo sacaré para que el plástico no... Eh... No se deslumbre a la... Esta Y... The Creeps ¿Vale? Eh... Como el videocomic O sea, la videoopinión se va a centrar más en The Creeps Voy a hablar más de... De The End ¿Vale? Voy a sacar al menos el primer volumen para que lo veáis ¿Vale? Este es The End ¿Vale? Y... Eh... Este es el primer volumen de cuatro tomos de grapa ¿Vale? Luego hay un... Una segunda tira de volúmenes En la que hay... Creo que 18 ¿Vale? Esta es la primera de cuatro solamente Además... Eh... Lo pone aquí... Uno de cuatro ¿Vale? Entonces... Eh... ¿Qué me ha parecido The End? La verdad que The End Me parece bastante... Bastante interesante Sobre todo el dibujo Creo que... No me... No pone por aquí además... Sí... Eh... Tony... Tony Daniel creo que es... El dibujante... Guionista de este... De este cómic... Me ha gustado... Bastante... La historia... Para ser solo... Cuatro volúmenes... Con una idea ya definida de principio a fin... Como vuelvo a decir... En la... En la segunda tirada... Hay 18 más... Pero que no está el mismo que hizo estas cuatro... La... La... Esta primera historia... ¿Vale? Esta primera historia... Nos mete en un mundo en donde parece ser que la sangre como que es muy importante... Hay una especie de organización secreta que quiere... Quiere controlarlo todo... ¿No? Lo mítico de... En esos momentos en los cómics... Eh... Sobre todo de In Mars... Donde... El... Más independiente... ¿No? Y ese tipo de cosas... Entonces... El... Y corriente... Pero que al consumir sangre... Este se vuelve normal... No al revés... ¿Eh? No lo entendéis al revés... Cuando toma sangre... Este se vuelve normal... Se vuelve humano... Pero cuando... Deja de tomar sangre... Este se vuelve la bestia que veis aquí... La bestia parda... De End... ¿Vale? Que es como muy salvaje... Como muy... Lanzado... Pero aún así intenta mantener cierto recuerdo... De cómo era él... Luego también tenemos... A... A Esperanza... A la chiquilla de aquí... Que me ha gustado bastante... Yo creo que sí que este es... Este personaje femenino es... El mítico personaje femenino de... Eh... Fuerte que se intentaba hacer... Y que hoy en día se intenta hacer... Pero hoy en día te lo meten con calzador... Y no se consigue... Para mí no se consigue hacer muchas veces... Pero... Esperanza la verdad que sí... Se consigue hacer bastante bien... Me agrada bastante Esperanza... Y su compañera... Que no me acuerdo cómo se... Cómo se llamaba... La compañera... Que es que hay... Hay algunos que tienen unos nombres... Eh... Zendara o algo así creo que se llamaba... Además que lo pone... Nada más aquí... Los primeros volúmenes... Parram... 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 No sé... Es... Zorina... Zorina... Se llamaba Zorina... Vale... Que es la... Ah sí... Aquí sí es la mítica rubia... Que es la que más se empieza a dibujar... No tirando a sexualizada... Pero se intenta tirar... A la sexualización... A la sexualización... Con este personaje... Que es la rubia... A ver si además... Pillo alguna imagen... De... De ella aquí... Eh... Bueno... Es que la primera... A ver... Por aquí hay una... Bien... Aquí... Aquí hay una... La rubia es la... La amigota... ¿No? Pues eh... No tiene muchos... Muchos momentos de sexualización... Sobre todo con los... Con los personajes femeninos... Sí que hay un momento como... Como Esperanza... Por ejemplo... Que grita... Tiene un poder... ¿No? Que no voy a decir qué... Pero grita... Y se le rompe la ropa... Y bueno... Ya... Eh... De ahí en adelante... Vuelve a controlar los... Eh... Digamos que controla los poderes... Y ya no se le rompa la ropa... Ya no tienen... Momentos sugerentes... Cosa que se agradece... A ver... Que hay un personaje... ¿No? Que es... Que esté buenorra... O que esté buenorro... Y que tenga sus momentos... No molesta... Y tampoco me molesta... Porque son cuatro volúmenes... Y casi no lo ves... Casi no lo ves... Luego sí... Tiene cierto... Un grupo de chicas... Que digamos que son las asesinas... Cliché también... No vamos a decir nada... Pero los personajes principales no... Y se agradece bastante... Sobre todo Esperanza... Que te da como... Te da... Te da a entender de que es ese personaje duro... Como he vuelto a decir... Eh... Un personaje femenino que intenta ser fuerte... ¿No? Que intenta ir pa'lante... Me agrada bastante... Sobre todo en ese sentido... Y también me agrada que tiene un gatito... No sé si lo veréis aquí... Pero tiene... Tiene un gatito... O sea... Ahí está... El gatito... Tiene un gatito que no me acuerdo cómo se llama... Es que tiene un nombre... Tiene nombres muy raros todos... El único que me acuerdo es The End y Esperanza... Porque suenan muy normales... Tiene un gatito... Y el gatito está en los cuatro volúmenes... Y el gatito hace muchas cosas... O sea... Y este cómic... Me ha ganado... Recomendaría comprar The End... Ojo al dato... Porque son cómics bastante ya difíciles de encontrar... Sobre todo porque... Bueno... Eso son... Del año... 90... 80... ¿No? He dicho 90-80 por decir... No sé ni en qué año salieron estos cómics... Mira... 97... Por lo que pone aquí... Creo que 97... Podéis encontrarlos... Si encontréis la primera tirada... Para no arriesgaros... Compraros solo la primera tirada... Luego si queréis compraros... Porque os ha gustado la segunda tirada de los 18... Podéis buscarlo en segunda mano... No está mal... Vuelvo a decir... Me ha agradado... La historia... Está bastante bien... Tiene más monstruos... ¿Vale? No solo está The End... Hay otro tipo de monstruos... Hay otro tipo de personajes que lideran por detrás... Que tienen también... Cierto desarrollo... Que me gusta bastante... Y no acaba... No sé por qué el que hizo esto... No terminó sus cuatro volúmenes... Como que termina... Pero que se queda abierto... ¿No? Pero luego claro... Si en la segunda tanda... Él no está... Pues a mí me extraño que siguiera con... Con esto... Entonces... The End... Bastante bien... O sea... No voy a darle más vueltas... Como dijo... Cuatro volúmenes... Y es interesante... ¿Vale? Y ahora si vamos donde la chicha... Vamos a hablar de... De... The Critch... Que es... El tema principal... ¿Vale? De... De este videocomic... Vale... The Critch... ¿Vale? Es esta bestia... Digamos... Verdosa... Con un traje verde... Muy musculoso... A lo Hulk... Un poquito como The End... Por eso los he combinado... Pero un poquito más distinto... Eh... De Critch... ¿Vale? Para que me entendáis... Es un ser... ¿Vale? Que digamos... Como que se experimenta... Como si fuese un arma... Eh... Un arma mortal... Y lo crea un... Un doctor... Creo que era el doctor Basu o algo así... Me acuerdo... Bueno... Si no... Llamamosle Doc... Como siempre hace Spiderman... Que le llama a todos Doc... Vamos a llamarle Doc... Entonces Doc crea esta máquina... ¿No? Pero... Eh... Él no tenía intenciones... Aquí se llama... Esta es mi portada favorita... La verdad... Doc no tenía intenciones de... De crear a un arma... A un ser que matara a la gente... No... Doc tenía otra esperanza... Como crear un niño... Porque además es que te explican... Que es un doctor que parece ser que... Pues que pierde algo... Intenta... Digamos que asumir esa pérdida de otra manera... Es un personaje que no sale mucho... Pero lo poco que sale... Pues eh... Te encariñas un poco con él... Porque... Como son pocos volúmenes... Como te... Te intentan meter rápidamente... Eh... Para encariñarse con los personajes... Su historia pasada... Sus... Sus aspiraciones... Y esas cosas... Pero claro... El doctor... Pues como trabaja para una organización... Mala... Como te... Con eso lo se ha vuelto a juntar... Es... Es el hecho de que tiene que hacerlo todo detrás de la gente... Claro... Cuando él hace algo... Que a los... Digamos malos... No les gusta... Eh... Como que lo sustituyen... O le tiran de vacaciones... Y vuelve... Y ha pasado al cual... Entonces... Eh... La historia se centra... ¿Vale? En dos personajes... En un periodista que... Era Rick... Que es un personaje... Es un personaje... Carismático... La verdad que te agrada bastante Rick... Porque intenta meter... Eh... Intenta sacar toda la mierda que hay en esa organización al mundo... ¿Vale? Que es un... Digamos un mundo un poquito futurista... No es tan futurista... Lo parece por los dibujos que tienen muchísimo detalle... Todo hay que decir... Tienen muchísimo detalle... Pero que... Tampoco vas a ver coches voladores... Ni nada pues... Tiro... Vas a ver edificios grandes... Como si estuvieran un poco... Algo así como el ciberpunk... Pero sin tirar a... Sin tirar a eso todavía... Eh... Y la verdad que... A lo mejor... Tienen algunos detalles... Algunos momentos de la ciudad... Bastante buenos... Pues por ejemplo voy a dejar... Intentaré buscar algunas imágenes... ¿Vale? Para ponerlas mientras hablo... Pero son un poco difíciles... Porque The Ent... Y The Kreech... De imágenes... Lo justo ahí por internet... Me imagino por qué... Eh... ¿Qué más puedo contar? The Kreech... Como ya he dicho... También es la criatura verde... ¿Vale? Que digamos que es como un niño... Es... Es como la creación... Digamos que Doc... Es Dios... Y The Kreech... Digamos como que es Adán... ¿No? Y Adán es creado... Pero claro... Sin conciencia... Y los malos le quieren dar una conciencia mala... Pero el Doc... Que es Dios... Le quiere dar una conciencia buena... Quiere... Bueno no es que buena... Quiere darle una conciencia neutral... Que no sepa ni que es lo malo... Ni que sepa lo que es lo bueno... Que lo aprenda según él... Que tenga su propio... Su propia manera de ser... Eso tiene... Tiene simbolismo... A Doc... Si lees el cómic... Entenderás por qué Doc intenta hacer eso... Sí que intenta tirar para el bien... Pero claro... The Kreech no puede... Esto no es spoiler... Porque os explica rápidamente... Tiene una especie de chip... Que hace que sea muy agresivo... En el momento que... La apuntas con el arma... O la amenazas... The Kreech se vuelve agresivo... Y... Digamos como que le hierve la sangre... Intenta matar... Cosa que... Se... Se intenta controlar... Por cierto momento del cómic... Creo que del segundo volumen... En el cual Doc hace algo... Y The Kreech... Pues está en todos los volúmenes... Intentando controlarse... Pero no puede por ese chip... Rick... Es uno de esos personajes... Esos periodistas... Es un periodista... ¿Vale? Como ya he dicho... Intenta revelar... Toda la mierda del mundo... Pero entre que le pillan... No le pillan... Intenta ayudar a The Kreech... Porque cree que es bueno... Cree que no es malo... Tiene un momento bastante... Bastante bonito la verdad... Con cierto bebé... Y... El cual... Rick... Como que lo coge... Y dice... Y se queda pensando... Como que al final... Esa bestia... No es tan mala como realmente... Lo pintaban en este cómic... Vale... Antes de nada... La primera tirada es de tres volúmenes... ¿Vale? Y como que se acaba... Si no quieres seguir... No hace falta que sigas... Si quieres seguir... Tienes otra tirada... ¿Vale? Que se llama The Kreech... A por todas... También de tres volúmenes... ¿Vale? De ahí en adelante... The Kreech ha estado en el olvido... El creador... De The Kreech... Y aquí... Seguramente... Que si lo hubiera creado ahora... Hubiera sido bastante... Hubiera habido bastante coñas... Es... Greg... Capullo... No sé si se dice Capullo... O se dice Capullo... Porque... Es... Es como decir Capullo... ¿No? Pero... No sé... Será un acento... Y con el acento se dirá de otra forma... Yo no voy a... Yo no voy a insultarle... Yo le estoy... Digo... Yo leo lo que... O sea... Digo lo que leo... Y se dice Capullo aquí... Pues... Se dirá así... Igual es Capullo... No sé... Supongo que igual... Supongo que es Capullo... Greg Capullo ha estado... Voy a decirlo así... Porque igual se dice así... Ha estado en... En Spawn... Con Thor Marfarlane... Ha estado en otros dibujos... Que tengo ahí... Uno que... Que me gustaría volver a leer... Que es The Hound... Que también ha estado él... Con Thor Marfarlane... Y otro más... El... El creador de... La noche de los muertos vivientes... O algo así... Creo que sea... Creo... No me acuerdo como se llama ese dibujante... O ese guionista... Y... Y ha hecho... Pues su propia serie... En Image Comics... Que se creó a este... A este propio ser... Que además es gracioso... Porque si lo ves... En algunos... En algunos cómics... Te pone... Spawn.es... Algo así... ¿No? Como que... Hay cierta publicidad entre ellos... Como si este de Critch... Estuviera en el universo de Spawn... Que no lo está... Ojo... Es independiente... Es independiente... Pero claro... Al final... Es como si Tom Marfarlane... Y digo yo que seguramente... Ha sido como el que le ha enseñado... ¿No? A Greg... Entonces Greg Capullo... Pues se dijo... Bueno... Pues mira... Voy a hacer mi propia historia... Que además... En cada volumen... De los tres... De la primera tirada... Los tres primeros volúmenes... Te ponen pues una historia... De cómo va en cada capítulo... Pues dice pues que casi no lo consigo... Casi no hago esto... Nunca he sabido hacer guión... Pero lo he intentado... Y es una buena manera de hacerlo... Yo tengo además las que ponen... Que es venta exclusiva en España... O sea... Bueno... En la Unión Europea... Ojo... Tengo la versión... Exclusiva de la venta europea... Me imagino que no es que sea venta... No es que sea exclusivo realmente... Sino simplemente pues que tiraron pocos... Pocas unidades... Y bueno... Pues yo pues pude conseguir... Estas unidades... Eh... La historia es buena... Ya digo... O sea... La primera tanda es muy sencilla... Los tres primeros volúmenes... Son muy sencillos... Los tres siguientes de a por todas... Se... Se mete igual la trama... Con los viajes temporales... Que ya sabemos cómo es eso... Pero me ha gustado... Me ha gustado en un sentido... Porque al final... Ocurre algo que dices... Coño... Pues al final los viajes temporales... Parece como que no han servido... ¿No? O si han servido... O sea... Depende cómo lo veamos... Es como si hubiera servido... Y no hubiera servido... Porque al final... Te da a pensar... Dices... Joder... Pero si termina como realmente... Pasa... En... Pero... O sea... El futuro no es como realmente pasa... O sea... Es una... Es una liada... ¿No? Como... No puedo decir spoiler si no quiero... Eh... El final es como de pensar... Como de pensar de que no lo ha conseguido... Pero en el fondo igual sí que lo han conseguido... Pero luego no... O sea... O sea... Es más... Pensar cada uno... Hasta que al menos el dibujante... Greg Capullo... No quiere hacer más este personaje... Que podría hacerse... Ojo... Podrían coger todo este tocho... O sea... Es un tocho... Es un tocho bueno... Puedes coger este tocho... Venderla... Vender las dos primeros volúmenes... De los tres... De los tres de cada... Y hacer un tomo duro... Yo qué sé... Le pones... La portada de número tres... Que es la más... Yo creo que es la más guapa... Le pones esta portada... O le pones... Le pones esta portada... Que también está bastante guapa... Y pones... The Creech... Collection... O algo así... Sí que salió una colección... Monster o algo así... Pero se ha salido en inglés... O algo así... Creo... No la quería... Porque... En inglés no sé... Entonces no podía leer... Pero esto sí... Me ha gustado bastante... Me gusta más que The End... Creo que las dos me han gustado igualmente... Las dos me parecen bastante entretenidas... Tienen una historia... Que cada una igual va un poco a lo suyo... Sí que es organización... Pero esta digamos... The End... Digamos que es una organización... Más cerrada... Con más monstruos... ¿No? The Creech es una organización... ¿Vale? Que se crea su propio monstruo... Y digamos como que hay alienígenas... Viajes en el tiempo... O sea... Creca Pulo mezcló muchos... Muchas cosas en este cómic... Las explicó muy rápido... Pero muy rápido y muy sencillo... ¿No? Como suelo decir yo... Pa' tontos... ¿No? Es una explicación pa' tontos... Y dices... No está mal metido... Porque es que encima... Como son pocos volúmenes... No te puede meter una traía ahí... No es como si lees un manga... ¿No? Que dices... La saga de no sé qué... ¿No? Y digamos que son como 3... 5... 10 tomos... ¿No? Aquí son 3 volúmenes... Y en 3 volúmenes te lo tienes que explicar rápido... Sí que hay momentos en los que tiene mucha letra... Que está bastante bien... Porque es cuando te lo explican bastante bien... Luego hay momentos muy buenos... Donde es una viñeta... Además... Son viñetas que tienes que abrirlo... ¿No? Tienes que abrirlo y mirarlo así... Así... Porque esto una viñeta en uno... También muy guapa... Simplemente es como yo digo... El momento impactante... Que es cuando el... Yo lo suelo llamar así... Cuando el dibujante... Quiere impresionarte con su propio dibujo... Eh... Greg Capullo... La verdad que ahora está con Batman... Creo... Creo que está con Batman... No sé si seguirá con Spawn en algún momento... Pero sí que ha dicho que le encantaría volver a hacer... The Crits... A mí me encantaría volver a ver The Crits... El personaje no está mal... No suele decir muchas palabras... Creo que más o menos... Cuando crees que realmente habla... Digamos que esos son sus pensamientos... O los pensamientos del Doctor... La verdad que... No me da... No me deja muy en claro eso... De que si es... El monstruo... O no... Pero bueno... Es una... Es una cosa que tú te lo piensas... ¿No? Tiene más personajes... ¿Vale? Como una chica también... La amiga del reportero... Me agrada... Me agrada... Me agrada la verdad... O sea que al principio es... Al principio igual no te agrada tanto... Y dices... La mítica asquerosa... ¿No? Lo dices... La primite... Pero luego dices... Eh... Luego se está portando... Y dices... Bueno... No es tan mala chica... Te preocupas por ella... Te da pena... Y esas cosas... Pero lo que más pena te da... Es el reportero... Es que digamos... Es el único humano... Con mucho... Con mucho peso importante... Y luego de Critch... La criatura... Que te puede dar pena... Te puede no dar pena... La verdad que es... Como al final... Ese simbolismo del doctor... Y de Critch... La criatura... Es eso... Esta... Igual sí que la recomendaría coger... Pero recordad... Eh... También salió... Alrededor de los 90... Principios del 2000... No quedan muchas unidades... Yo al menos... Las conseguí en toda colección... En su momento... Y... No paguen muchas... O sea... Al final... Creo que por toda la colección... Claro... Comprando en diferentes sitios... Además... Me acuerdo que el último volumen... El último volumen... Lo conseguí con estas... Cuatro volúmenes de The End... Por eso... Te aproveché y lo leí todo junto... Pero claro... Tenéis que tener constancia de eso... Esta... Ya está completa... ¿Vale? Ya no sé que saque algo más... Eh... Greca Pulo... Está completa... The End... No... Yo solo he leído la primera tirada... Si alguna vez consigo la segunda tirada... Hablaré de la segunda tirada... Entonces... The End... Decente... No está mal... La primera tirada de cuatro volúmenes... Explica rápido... Dibujo bueno... Muy detallado... Y... Y fácil de seguir... The Grits... Poquitos... Dos tomos más que esto... Y... Poco más que untar... O sea... Es que si no... Pues si cuento algo más... Me sale el spoiler... Y no creo... Muy bueno... De verdad... Eh... Darle una pequeña oportunidad... A estos dos pequeños cómics... Si no... Pues los podéis leer por internet... Que seguramente igual tenéis más oportunidades... Y esto es todo gente... Espero que... Pues eso... La vuelta después de toda esta semana... Eh... No se resienta... Eh... Y siento si... Los contenidos que sacaba los domingos... No vuelven... No vuelven... Por ahora no van a volver... Mínimo hasta febrero... Del año que viene... Para que me quiten estos... Strikes... Que me ha buscado... No sé quién me los habrá buscado... Pero alguien me dice que es... Porque alguien me los está denunciando... Y es cuando ahí... Cuando están metiendo la puntilla... He puesto algunos en privado... Los que no creo que sean realmente... Tirando muy subiditos de tono... Los he dejado en privado... No los podréis ver seguramente... Y yo espero que en esos no se puedan denunciar... Estando en privado... Y los que sí están realmente subiditos de tono... Muy subiditos de tono... Los he tenido que borrar... Y cada vez que borraba uno... Me da una pena enorme... Me daba realmente una pena enorme... Pero bueno... Eh... Prefiero... Borrarlos... A que ocurra algo en el canal... Y eso no quiero... Ni yo... Y seguramente que no querréis vosotros... Entonces... Simplemente es eso... Como igual explico en algún momento... Los domingos... ¿Vale? Domingos... Eh... Los... Lo quitamos por juego de demos... ¿Vale? Subiré demos... De algunos juegos que he subido de vez en cuando... Demos pequeñitas... Y si no las completo... Pues lo recorto... Para que no sea muy aburrido... Y por lo normal... Simplemente eso... Nos vemos... En el próximo video... Adiós... Adiós...